Bien El ingeniero Osorio ¿El ingeniero cómo? Osorio Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes Mucho gusto Buenos días todavía Buenos días, ya es de noche Lo estaba esperando todo el día, todo el día Llamándole, llamándole y no me contesta No, no se preocupe, es que entre Estados Unidos, los Países Bajos y todo He estado por Latinoamérica y ahí vengo para acá ¿Y si me va a poder ayudar con mi trabajo? ¿Cómo? Aquí tiene la pinta precisa A ver, mi Yo necesito primero esta parte de aquí que es lo más importante No tengo puerta para el cuarto porque la puerta me chocaba mi silla de ruedas Entonces la tuve que quitar y yo necesito que usted aquí me ponga algo Porque cuando abrimos la puerta se ve clarito para adentro Y necesito privacidad Ya, yo le arreglo ahí todo Lo importante es que no le ponga barrera para nuestro amor Que usted va a ser mi rey ¿Cuál amor, ingeniero? Si estamos hablando de trabajo Pero no, pues usted debería dejarse guiar por el amor Me dejo guiar hacia el trabajo pero nada más Aquí estamos de seriedad primerito Así me encanta, rebelde, rebelde Tiene que portarse serio con el trabajo porque si no no hay como contratarlo No, porque lo profesional y el amor son dos cosas diferentes Exacto, hay que separar lo profesional y de lo demás de lo amor Claro, mi reina Pero es que no está hablando, por favor, si no me va a respetar Le pido que por favor salga de mi casa Yo aquí lo estoy llamando para un trabajo No para estar hablando más ni de amor, ni de salidita, ni nada más Ya bueno, ya, ya, no, ya, disculpe Piensa que porque veo una mujer sola Uno va a estar ahí dispuesta a cualquier hombre que ingrese Para abrir la puerta y las puertas del corazón No, así no es No, pero no se preocupe que una vez que ya haya conocido el ingeniero Que me va a dar No, le tengo la regla para que tome las medidas Ay, 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 yo pensaba que iba a tomar la medida de su corazón ¿Cuál corazón? Si estamos hablando de trabajo Pero ya, déjense Ay, sí, que me encantan rebeldes y todo Bueno, ya, más claro Ve, a ver Así le voy a hacer Este es el plano Este es el plano Claro Está enseñando, ingeniero Esto de aquí es un dibujo de una casita Y atrás veo unas montañas Este no es mi departamento No, bueno, es que ya Esto es un plano de una obra pasada Sino que es como una guía Para que vea la efectividad de mi trabajo Pero si este trabajo no se parece en nada al lugar donde estamos Ya, bueno, ya Para que es que me ha citado A mí el ingeniero Osorio lo ha citado Para, dígame, ¿cuál es el trabajo? Me dijeron que usted es un excelente ingeniero Claro, pues A ver, mire Necesito ese aire acondicionado que está ahí Ya Moverlo para acá Muy bien Porque necesito que esta parte quede cerrada Porque quiero que yo trabajo a diario Desde mi casa Y necesito privacidad Ya, ya, muy bien, muy bien Lo único que no me gustaría Es que le ponga barrera Para algún sentimiento Entre usted y yo ¿Cuál sentimiento? Ingeniero Si estamos hablando de trabajo Por favor, enfóquese Enfóquese en lo que estamos hablando Oiga, si yo estoy enfocadísimo Y más enfocadísimo Y enamoradísimo Estoy desde que la he visto a usted ¿Y cómo va a ser enamorado Si ni me conoce? No, pues ya sabe Pero yo es que Yo tengo un corazón desbocado Que en algún momento Quisiera depositar Toda esta energía radiante Que tengo de amor Hacia usted Ah, ya sabe A ver, ingeniero Por favor, concentrémonos aquí en el trabajo No me ha preguntado medidas No me ha dicho ¿Qué es lo que va a hacer? Yo estoy hablando aquí de trabajo Y usted se empieza a desviar Ya, a ver, pero ya Pues dígame A ver, ya Vamos al grano Ya que no se deja cortejar Según usted No quiere que El ingeniero Osorio Deposite sus sentimientos Hacia usted Bueno, ya dígame ¿Qué trabajo es? Ingeniero Pero ni siquiera conozco Sus sentimientos ¿Cómo va a permitir Que deposite algún sentimiento En mí o para mí? No, pero yo me puedo desnudar Hacia usted Pues sentimentalmente A ver, a ver A ver No nos desenfoquemos En el tema Por favor ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Le estoy diciendo Necesito que me haga aquí Una división Porque aquí es donde yo Estoy sentada Siempre trabajando Y necesito espacio Porque a veces Las personas están hablando Y no puedo tener Mucha privacidad Necesito cerrar esta parte Para poder tener Mi privacidad Y tener como Mi mini oficina Dentro de mi departamento ¿Es posible o no es posible? Ya, ya, claro Que es posible Al lado de ustedes Todito es posible ¿Y cuánto me va a cobrar por eso? Ya, a ver Hay unos Unos 15 mil ahí Unos 15 mil dólares Nada más ¿Nada más? Yo pensé que me iba a salir más caro Ah, ven qué Neca Ya, pues ahí Encimele Encimele cinco Cinco más Bueno, está bien Dele Entonces, ¿cuánto quedamos el trabajo? A mí me encanta Pero el trabajo de calidad Tiene que ser con acabados de oro Y todo Para el precio que me está pidiendo Hasta un robot Me imagino que me va a traer No, pues es que mis oficiales Mi campo de trabajo Es de profesionales Estoy buscando aquí La conversión de pesos colombianos A dólares Porque como usted me dice Que son 15 mil 15 mil pesos colombianos Son 3.59 dólares Eso me va a costar el trabajo No, pero no se pongan Esas cositas así Además yo le voy a brindar El plano de una ¿Qué tal si le muestro rapidito Para que usted vea mi eficacia? A ver, ingeniero Muestra el plano Y ta, ta, ta Ah, ve ahí Ya está Lo que me pidió La división Y el trazado Y el aire Bueno, aquí vamos a ponerle ya Este es el ¿Y cuál es el valor de ese trabajo? ¿El valor real de ese trabajo? No, pues ya le dije Porque como le dije Si son 15 mil pesos colombianos Son 3.59 dólares Estados Unidos Ya bueno, ya 3.000 ya 3.000 3.000 Dejemosle en 2.000 Porque hay que poner la puerta Y mover aquí una pared No es tanto lo que tiene que hacer Ya, 2.500 muñeca Princesa No, como que muñeca princesa No, no, ingeniero Si no hay respeto No podemos contratar nada Entremos en intimidad comercial Para poder empezar el trabajo Para poder contratar Primerito déjeme ver su credencial Ya, muy bien No he dicho nada No he dicho nada Vea que yo Tome Ahí está A ver, ¿Dónde se graduó? En la UTP ¿Qué significa UTPL? Universidad Técnica Particular de Loja Allá uno va a estudiar A ver Y su nombre es El ingeniero Alejandro Osorio Claro Caramba Pues mismo que viste Calza Esta pinturita Y los sellos de inscripción De la credencial ¿Dónde están? Es que eso no importa Pero eso nomás mañana Lo voy a hacer corregir A poner ahí Eso no vale, ingeniero Yo así no puedo Pero si no le veo un título Validero No puedo yo Ver ni ir a contratar No se preocupe Que tal que se me cae la pared encima No se le va a caer nada No se le va a caer nada No se le va a caer nada ¿Sabes qué, ingeniero? Mañana conversamos Que me traiga la credencial Y podemos ver cualquier cosa No, que no me hagas esto Muñecos Por favor, por favor Miren, estoy hasta con reposo De la mano Me voy a meter Le abro la puerta Y usted No se porta a serio Con las cosas que hay que hacer Con esos huequitos De tu mejilla Mañana, tréngame la credencial Y podemos ponernos de acuerdo En algo Si no, nada Con esos deseos Que se haga No, ingeniero Por favor Déjeme creerla Déjeme creerla No, ingeniero Ingeniero, compórtese Por favor Hay que estar serios en el trabajo Como le digo Trégame la credencial El plan Y comenzamos a trabajar de una Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Y ingeniero Usted debió ser cantante Creo que se equivocó Ahí de profesión No, porque también La hacemos al canto Pero no, no se preocupe Ya, le permito abrir La puerta que le cuento Que estoy esperando Justo ahorita Que me viene a ver el médico ¿Cómo? Sí, sí Tengo cita médica A ver, ya más claro Me voy a Sí, sí Sí, por favor Por los mil dólares Yo también voy a estar ahí Cuando yo deseo Muchas gracias Mucho gusto, ingeniero No se va Por favor, ciérreme la puerta Oye, bueno, bueno Y después de todo El 50% ¿Cuándo es que me lo va a dar? Mañana que me entrega Su credencial No, no Mañana le entrega Su credencial Por favor, tengo la bondad Cierra la puerta Gracias Ya, pues ¿Y mañana a qué hora Que tengo que venir? ¿A qué hora va a venir? Eso, pues Mañana ya Mañana vengo temprano ¿Temprano a qué hora? Temprano O sea, no va a llegar A las 10 de la noche Tampoco Temprano, ven Ya, chao Mi amor ¿Cómo que mi amor? Por favor, ingeniero Más respeto Abogada para ustedes Ya, bueno Mi amor, abogada Mi lady Me ha salido resabiada Bueno, ya Hablamos Ciérreme la puerta Por favor Ya, pues Mañana me da el 50% Mañana le cierro la puerta Ven, le lanzo a los guayers Ya, ya Ya, ya Que buen día